Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Un nuevo encuentro con ustedes, un gran saludo, los bendecimos mutuamente con la gracia del Espíritu Santo que San Pablo desde el cielo nos siga acompañando en este caminar por su vida en la aventura de sus experiencias y también en sus escritos Estamos todavía en la parte, dijéramos, importante de conocer algunos elementos y entre ellos la conversión de San Pablo Hoy vamos a meditar, a contemplar y a estudiar un poco el último de los relatos que, como ya lo indicamos, forma parte de uno de los discursos de las autoapologías de Pablo El primer encuentro con su conversión lo tuvimos en el texto de 9, 1-19 de los Hechos de los Apóstoles Luego, en la última sección, vimos lo que nos decía en el capítulo 22, 1 al 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora en otra de las autoapologías de Pablo en el capítulo 26, versículos 4 al 18 Y vamos a comenzar precisamente leyendo este texto de estos versículos Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén Ellos me conocen de mucho más tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión Y si ahora estoy aquí procesado es por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a Dios Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos ¿Por qué tienen ustedes por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús el Nazareno Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte yo contribuía con mi voto Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos los obligaba a blasfemar y rebosando furor contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes y al mediodía yendo de camino vi, oh rey, una luz venida del cielo más resplandeciente que el sol que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor Caímos todos a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Todo te es duro dar coces contra el aguijón Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues Pero levántate y ponte en pie pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios y para que reciban el perdón de los pecados y puedan tener parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí Esta es palabra de Dios Como vemos, estamos en el tercero de los temas o de los textos, mejor dicho que hablan de la conversión de Pablo Ya indicamos que en el primero era más de carácter narrativo en el sentido de que es la historia propiamente de la conversión de Pablo Los otros dos textos, ya lo vimos en la última sección el primero de estos dos últimos es un discurso donde él se está defendiendo ante acusaciones y este segundo texto que sería el tercero del relato también nos muestra en medio de un discurso nos muestra el relato pues de la pasión de la conversión Vamos ahora a analizar este texto sabiendo pues que es una una autodefensa y sobre todo vamos a ver algo que es importante y es que está dentro de un discurso está dentro de un discurso y ese discurso es mucho más amplio y por eso creo que es importante que esto lo tengamos muy muy en cuenta porque no es como en el capítulo 22 que prácticamente la autoapología se centraba en el en el en el relato mismo mientras que aquí pues hay algunas otras ideas debemos situar pues estos versículos que hacen referencia a la conversión de Pablo en la última apología que hace de él ante Festo el tercer relato sobre la conversión de Pablo se encuentra en el contexto literario de esta última autoapología del capítulo 26 del versículo 1 al 32 los 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 nos interesa más los versículos del 4 al 18 los otros no es que no 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 nos interese sino por razones de tiempo y razones también de metodología vamos a fijarnos solamente en los versículos que tienen que ver con la conversión esta autoapología fue pronunciada por Pablo en la sala de audiencias de Cesarea ante el procurador Festo y sus invitados el rey Agripa y su hermana Berenice los tribunos y los hombres más ilustres de la ciudad el discurso o apología de Pablo ya que va desde el primer versículo hasta el final tiene primero una introducción y su presentación luego la exposición de la autodefensa donde se inserta la conversión y la misión para luego hablar de la predicación cristiana a partir del versículo 19 al 23 luego tenemos la reacción del auditorio y la absolución en los versículos 30 al 32 es evidente que una valoración objetiva de la interpretación lucana del tercer relato sobre la conversión de Pablo requiere tener presente todo ese contexto literario de nuestro interés sin embargo como ya lo indicamos van a ser los versículos del 4 al 18 y a ello limitaremos nuestros desarrollos analíticos más que de una estructura del relato porque habría que hacerlo desde el primer versículo habría que hacerla vamos a presentar más bien un esquema que podríamos ver en la parte más narrativa de esta autopología y que se refiere a la conversión presentación entonces tendríamos una primera parte que es la presentación en la que había de ser en la que habla de ser conocido por los discípulos en el capítulo en el versículo 4 al 5 luego viene una segunda parte los versículos 6 al 8 donde explica por qué está procesado luego del versículo 9 al 12 su pasado de ferviente judío y por último del versículo 13 al 18 la experiencia de la conversión veamos como ya lo hicimos con los otros relatos primero los elementos formales que ya como bien lo sabemos son estos que aparecen de primera mano en cualquier texto no solamente de tipo bíblico sino texto de literario profano etcétera los protagonistas primero que nada los protagonistas quienes son los protagonistas ya lo sabemos muy bien los principales son Pablo y Cristo Jesús Nazareno que también es identificado como el Dios de nuestros padres curiosamente no se menciona Ananías se menciona a los judíos que se consideran su pueblo el pueblo de Dios los judíos que le acusan el rey los sumos sacerdotes Festo los santos discípulos de Jesús es decir los cristianos sus compañeros de viaje los gentiles a quienes dirige su misión y Satanás dentro de este marco encontramos algunos elementos espaciales primero hacer referencia a su nación y concretamente a Jerusalén donde vivió intensamente su vida de fariseo Damasco a donde iba precisamente con las cartas de los de los sumos sacerdotes de los que autorizaban la la el poder ir hasta allá hasta hasta el para apresar pues a los a los discípulos de Jesús a los miembros del camino que que bueno que que estaban en contra en principio en contra del del judaísmo y por eso los quería apresar son ellos los santos o santos discípulos y aunque no menciona ninguna nación en particular habla de los gentiles que es a donde debe ir y hablar de los gentiles que que es que están situados pues en los confines de la tierra no hay una nación especial sino pues la extensión universal de la tierra luego tenemos los elementos temporales no hay como ya lo hemos visto en los otros relatos ninguna fecha exacta de la conversión subraya como en el anterior relato la hora en la cual se registró el evento de su conversión que sería hacia el mediodía sin embargo habla de un pasado cuando ya desde joven actuaba fervientemente y enfatiza que es conocido desde ese tiempo incluso más atrás desde tiempos atrás y por tanto no es que haya sido conseguido furtivamente o sorprendido en algo de lo cual no se conocía se le conocía como ferviente judío y como nuevo proclamador del evangelio hay una unión pues entre el pasado y el presente pero también se menciona el futuro de lo que será su misión y de lo que irá conociendo para poder ejercerla hay otros elementos formales primero su identificación como fariseo que eso tiene que ver con su pasado su autopresentación como perseguidor él reconoce que persiguió para lo cual había recibido poder incluso de los sacerdotes al dirigirse a Damasco él también hay otro dato no cae solo en el camino sino también sus compañeros no significa esto sino una referencia a la a que iba acompañado pero no se puede descartar tampoco la posibilidad de que sus compañeros hayan experimentado el fruto de esa conversión y se menciona también el poder de Satanás no se habla de Satanás como tal sino del poder de Satanás que es el que el padre del pecado nos conseguimos con algunos elementos de contenido vamos a verlos ahora es decir aquellos temas que quieren subrayarse algunos de los cuales han sido ya tocados tomados en cuenta en los anteriores relatos ya analizados primero que nada su vida es una existencia de ferviente adhesión a Dios esto coincide sobre todo con el discurso anterior primero como judío y ahora como seguidor de Jesucristo menciona la promesa hecha por Dios a los padres y que ahora se ha ido cumpliendo por Cristo se comprueba que en el centro de la polémica está también el hecho de la resurrección de Cristo que resultaría increíble para los judíos en la actualidad paulina de manera especial los saduceos la luz resplandeciente venida del cielo los envuelve a él y a sus compañeros pero hay un paso nuevo se contrapone a las tinieblas que es donde está el poder de Satanás esto será desarrollado en alguna de sus cartas y es el tema de la luz que vence la oscuridad la experiencia del encuentro es presentada como aparición bíblicamente ya lo indicábamos en estos días en estas secciones anteriores bíblicamente este vocablo apunta a la revelación por parte del mismo Dios Dios que se deja ver Dios que se muestra a los ojos de la fe es una acción divina que transforma a la persona del vidente del que recibe la aparición por eso se convertirá como lo dice muy bien el texto como efecto de esta aparición en servidor y testigo Pablo insistirá en la finalidad de su misión la fe en Jesús que cambiará la vida de los que reciban su predicación especialmente los gentiles porque para ellos es su misión y a fin de que sean liberados del pecado como se puede observar la esencia del relato aún con algunas algunas cosas nuevas o no repeticiones pero la esencia del relato coincide con la de los anteriores sin embargo en esta narración no se habla de Ananías ni de la ida a Arabia ni el retorno a Jerusalén pero hay algo nuevo ya sugerido antes la explicación teológica de su misión desde la perspectiva de la luz que se contrapone a la oscuridad que representa el perdón o perdón el poder de Satanás vamos a ver los principales versículos vamos a primero que nada en el versículo 4 a 5 la presentación en la que habla de ser conocido por los judíos dice el texto todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión estos versículos hablan del judío observante ya desde su juventud se nota por esta idea que Pablo no era una persona retraída ni un desconocido ya desde su época de estudiante como Gamaliel como lo vimos en la sesión anterior era conocido por su ferviente actitud de buen judío reconoce que ha actuado según los criterios de la secta más estricta de su religión que es la de los fariseos luego sigue los versículos del 6 al 8 donde explica por qué está procesado leemos los versículos y si ahora estoy aquí procesado es por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a Dios por esta esperanza oh rey soy acusado por los judíos por qué tienen ustedes por increíble que Dios resucite a los muertos Pablo pasa a indicar la razón del proceso que se le quiere seguir su cambio de perseguidor a predicador a predicador de la esperanza y una esperanza concreta en la resurrección que ya se ha comenzado a cumplir en el centro está también la cuestión de la resurrección para los judíos sobre todo los saduceos resulta increíble este hecho sin embargo es lo que defenderá posteriormente Pablo con toda pasión ya que si Cristo no hubiera resucitado en vano o vana sería la fe en el Señor Jesús como lo dice en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios y que ya en cierto modo mencionamos cuando estábamos viendo los autotestimonios testimonios de Pablo de su conversión luego en los versículos 9 a 12 nos presenta su pasado de ferviente judío leemos los versículos yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús el nazareno así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte yo contribuía con mi voto frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar y rebosando furor contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras en este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes retoma Pablo en su discurso su vida de ferviente judío como en los otros relatos pone de relieve su actuación al perseguir a los cristianos ahora los denomina santos antes los había hablado del camino de los que están en el camino que el ser santo o esa denominación era un título muy frecuente en el cristianismo primitivo para referirse a los cristianos e incluso el mismo Pablo en alguna de sus cartas cuando hace la presentación a los santos de la iglesia pero mientras en los otros relatos la mención de perseguir a Jesús se hace en el diálogo de Pablo con el Señor aquí lo menciona el mismo apóstol hace como una síntesis yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús el nazareno la forma de combatir el nombre de Jesús era apresando a los santos y si eran condenados a muerte él contribuía con su voto reconoce ahora desde su conversión que al perseguirlos los obligaba a blasfemar es decir a renegar de Cristo de la nueva presentación de Dios no estaban renegando de Yahvé estaban renegando de Cristo y eso lo considera él ahora una blasfemia es decir renegar del nombre de Jesús es una blasfemia blasfemia desde este empeño y compromiso por ser ferviente defensor de la ley iba camino de Damasco con los plenos poderes recibidos de parte de los sumos sacerdotes mientras en los anteriores relatos habla del sumo sacerdote aquí lo hace en plural luego vienen los versículos 13 al 18 que constituyen dijéramos como el contenido de esa experiencia de la conversión y los leemos y al mediodía yendo de camino vi oh rey una luz venida del cielo más resplandeciente que el sol que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor caímos todos a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea Saúl Saúl ¿por qué me persigues? te es duro dar coces contra el aguijón yo respondí ¿quién eres Señor? y me dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte en pie pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí los últimos versículos del relato de la conversión que hemos escuchado ahora tienen que ver específicamente con el evento de la conversión no hay mención de su estadía en Damasco ni del contacto tenido con Ananías por eso pero esa falta no contradice en nada los anteriores relatos él quiere ir directamente a lo esencial añade unos elementos nuevos bien interesantes e ilustrativos que tampoco desvirtúan a los otros relatos ya estudiados habla de la hora al mediodía ya esto lo hemos mencionado camino a Damasco fue envuelto junto con sus compañeros por una luz resplandeciente venida del cielo se refiere la voz que escuchó y que le hablaba en hebreo esto es interesante que lo haya dicho Pablo es un dato interesante él le hablaba en hebreo sigue el autor el mismo estilo de los anteriores relatos Lucas utiliza el mismo estilo así hay una confrontación de parte de Jesús con Saulo a quien lo desafía ahora con una pregunta ya conocida ¿por qué me persigues? el apóstol responde con la misma interrogante de los otros relatos ¿y quién eres tú Señor? incluso utiliza la palabra Señor el apóstol pues le pregunta le dice ¿quién eres tú? y hace referencia al Señor y este Jesús vuelve a presentarse con las mismas palabras de los otros textos estudiados yo soy Jesús a quien tú persigues en estos versículos hay una serie de datos que nos ayudan a entender ya a la distancia de los anteriores relatos la experiencia vivida por Pablo levántate y ponte de pie en el fondo viene a ser la misma referencia a la resurrección ya mencionada con anterioridad pero la forma y el hecho de ordenarle que se ponga de pie es una invitación a no permanecer caído sino a comenzar una nueva forma de vida me ha parecido que se puede traducir también me he dejado ver es decir me he revelado Cristo se ha revelado para que pueda ser conocido aparecerse dejarse ver exige la fe aquí no se habla de haber quedado sin visión sino directamente el escritor sagrado refiere las palabras explicativas de Pablo ha sido una experiencia directa con el Señor que le permite haberlo conocido es el resucitado quien se le aparece y vienen las consecuencias de dicha aparición una primera la bien interesante es que es constituido servidor y testigo estas dos palabras son fundamentales servidor de la palabra de Dios y testigo de la resurrección es decir ha sido transformado consagrado en en uno de los textos estudiados hablábamos de que había sido consagrado en el vientre materno bueno aquí es la forma en que más que la forma la consecuencia de esa consagración porque deviene en servidor y testigo y lo será de las cosas que del Señor ha visto y seguirá viendo posteriormente el término constituir te he constituido servidor y testigo hace referencia también a algo que es típico en los relatos de vocaciones de los profetas yo te he elegido te he constituido te he consagrado como servidor y testigo será librado de los judíos y de los gentiles es decir destinado para la misión sobre todo en lo que se refiere a su actuación en medio de los gentiles tiene una misión concreta esa misión consiste en que le suceda a ellos lo mismo que a Pablo es decir que se le abran los ojos la misión es que él debe ayudar a abrir los ojos abrirle los ojos significa convertirse es decir significa comenzar a tener fe comenzar a tener la misma experiencia de Pablo es decir pasar de la oscuridad o de las tinieblas a la luz así lo va a repetir después en Efesios 5.8 cuando hable del dinamismo transformador del bautismo y menciona o a manera de explicación que las tinieblas son parte del poder de Satanás o el ámbito del poder de Satanás quienes se convierten como Pablo tendrán dos beneficios uno el perdón de los pecados el otro la participación en la herencia de los santificados todo esto es posible precisamente por la fe en Cristo con todos estos elementos que nos han sido ofrecidos por los relatos de la conversión y del autotestimonio de Pablo sobre su conversión podemos ciertamente dar un paso necesario para poder terminar de introducirnos en el mundo del cuerpo paulino que es la síntesis y la significación teológica de la conversión de Pablo no se trata de un simple evento con relativa importancia sino que es el evento que marca la vida y el ministerio apostólico de Pablo fíjense que hemos estudiado hasta ahora los textos que hablan del autotestimonio y luego los textos que hacen referencia con diversidad de expresiones y de estilos escritos todos por el mismo autor San Lucas de la conversión y en la próxima sesión vamos a tener un poco la síntesis la significación teológica de la conversión de Pablo porque esto es importante tenerlo en cuenta por una sencilla razón Pablo va a hablar a todos va a escribir a todos va a realizar su apostolado precisamente como servidor y testigo es decir como el que antes perseguía y ahora anuncia como el que era el fiel defensor de su religión con celo apostólico y que con un nuevo celo apostólico un nuevo celo por las cosas de Dios va a defender el nuevo camino el camino de Jesús antes de de terminar esta sesión quisiera hacer referencia a un dato muy importante sobre esto están discutiendo muchos los autores los voy a mencionar sencillamente para que tengamos conocimiento Damasco es una ciudad o es una región la historia de la exégesis siempre ha hablado de Damasco como la capital de Siria es decir la actual Damasco que sería donde iría San Pablo sin embargo hay algunas indicaciones que presentan interrogantes primero la distancia ciertamente que hoy la distancia no es tan tan larga se puede ir perfectamente media hora 40 minutos en avión pero acuérdese que en aquella época no había avión ni carro en todo caso las carrozas pero tampoco era que podían hacer muchas muchos caminos un buen caminante un buen caminante entrenado por ejemplo los y aún así los mismos militares no lo podían hacer de la época no lo podían hacer más o menos caminando solo podía cada día caminar hasta 30 kilómetros pero recuerden que no había los caminos había veces que inventar caminos o atravesar subir y en esa zona hay muchas pequeñas o grandes montañas que separan Jerusalén de Damasco y hay que bajar a la depresión del mar muerto etcétera entonces no era fácil llegar en pocos días a Damasco eso por una parte segundo desde el punto de vista dijéramos civil y eso tenía que ver porque podría encontrarse con algún problema no pertenecía a la jurisdicción de Jerusalén Damasco era otra provincia y por otra parte pues no se tienen noticias ciertas de de algunos elementos que son de Damasco esto no significa de que que sea negativo hablar de Damasco la Damasco de la Siria pero también hay otro dato que ha surgido sobre todo en los años después de los años cincuenta cuando habiendo sido descubiertos los manuscritos del mar muerto es decir los manuscritos de los monjes esenios se comenzó a hablar de un documento muy importante para ellos que se llama el documento de Damasco que es un poco pues toda la filosofía teología tenía también parte de la regla de ellos etcétera que habla de la región de Damasco en la zona cercana a Kunran es decir en el entorno de Jericó de la desembocadura del Jordán y es muy probable es muy probable que quizás según estudios de últimos recientes de algunos exégetas que pueda haber sido en esa región porque fíjense que no habla de que que entró en la ciudad sino camino a Damasco y es probable que haya sido un pequeño pueblo es probable no hay ninguna una de las cosas que desfavorece esta dijéramos esta tesis es que no no hay en el registro de de arqueología ningún pueblo ninguna ningún monumento que haga referencia a Damasco pero solamente hay este el documento de Damasco y no se olviden que también Pablo en su camino de conversión en su en su momento de estudio y queda cerca de lo que llamaban la Arabia antigua probablemente tuvo contacto con los sesenios no necesariamente que haya estado en Kunran sino con grupos cristianos que venían de de los sesenios grupos cristianos que de de nuevos cristianos que habían estado vinculados a los sesenios que tenían por otra parte la misión de purificar y por eso hay una serie de 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 términos que son por ejemplo el tema de la luz que lo menciona él en varias oportunidades y en las diversas cartas de San Pablo pues hay esa presencia de ese símbolo es uno de los caballitos de batalla de de los sesenios entonces solamente les digo esto a título de información para que no les extrañe si en algún momento leen que Damasco no era la capital de Siria la actual capital de Siria a donde se dirigía San Pablo cometemos algún error si decimos que era o no era no sencillamente lo más seguro es lo que lo que tradicionalmente se mantiene es que era Damasco la Damasco de Siria pero no no podemos dejar a un lado esta última interpretación que si bien no es de carácter absoluto tiene su explicación sin embargo pues no es algo determinante en el sentido de que haya sido en Damasco podía haber sido en otra ciudad hacia donde él iba en el camino se encontró con el verdadero camino y eso es lo que nos interesa bien les recordamos que tenemos un email para aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros intropablo arroba gmail.com y pueden tomar contacto con con nosotros a través del triple W diócesis de san cristobal punto online vamos a ir terminando esta esta sesión introductoria luego con los aportes del padre edwin contreras que nos hablará un poco de algunos elementos complementan elementos biográficos sobre todo los viajes de san pablo que tienen una gran importancia para poder entender el por qué y el para qué de sus escritos y también pues algunos elementos que tienen que ver con su estilo nos encontramos en la próxima sesión imploramos del espíritu santo su luz su gracia y su fuerza para seguir adelante en esta aventura de la palabra de dios a través de los escritos de san pablo hasta la próxima que dios nos bendiga curso introducción a los escritos de san pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com